La pronta inauguración del espacio cultural del DAEM en el ex-cine Colón, potenciar los ejes estratégicos regionales a través de Corfo y el cierre de actividades patria para adultos mayores son parte de las noticias breves en Morrovisión. Con la reproducción del nuevo spot del plan de promoción de matrículas DAEM 2019 se logró probar con total éxito la imagen y el sonido del ex-cine Colón, dejando muy buenas expectativas de la calidad que tendrán las proyecciones audiovisuales en el nuevo espacio cultural del DAEM. Se acaba de hacer la prueba técnica de sonido y de imagen del espacio cultural DAEM, se pudo comprobar mediante una proyección cómo está operando el sistema y podríamos decir con total confianza que ya estamos listos y dispuestos para recibir a las comunidades educativas y a la comunidad en general para cuando se quiera hacer uso de este espacio como sala de cine, ya que estamos con todos los elementos técnicos a punto y con la mejor disposición para recibir a los distintos colegios que quieran venir a presenciar una buena película educativa o recreativa. ¿Tienen alguna fecha estimada para cuando se pretende hacer la inauguración del espacio? Claro, nosotros lo que hemos previsto es la limpieza general de la sala mediante una empresa externa que eso está licitado ya, así es que en los próximos días se va a proceder a una higienización total del espacio y ya entonces procedemos a la inauguración en los primeros días de octubre. ¿Qué otras actividades se espera que se realicen en este espacio cultural del DAEM? Bueno, esto es un espacio donde se van a hacer graduaciones de kinder, de octavo y de cuartos medios de los colegios del DAEM y también de colegios que no son del DAEM, se va a facilitar. También es un espacio para conferencias, para dictar charlas, clases magistrales, coloquios, simposios, seminarios y otros para profesores, para asistentes de la educación, para público en general en distintas materias educativas y culturales. Y también es un espacio de intercambio de experiencias porque acá en la ciudad tenemos pocos auditorios disponibles con estas características como para atraer a personajes ilustres que quieran dialogar con la comunidad. Un encuentro sostuvo la Intendenta María Laureto Letelier y sus asesores con el Gerente de Desarrollo Competitivo de Corfo, Claudio Valenzuela. La coordinación se orientó básicamente a ver de qué manera los instrumentos que posee Corfo se ponen a disposición del Gobierno Regional para potenciar los ejes de desarrollo medio, como son agricultura, turismo y servicios, lo que se enlazará a través de un convenio de colaboración entre el Gore y Corfo. Bueno, hemos tenido una reunión muy productiva junto a los personeros de Corfo, encabezado por su director, Manuel Rodríguez, en el cual hemos podido conversar distintas acciones, acciones concretas que nos lleven también a profundizar en lo que significan los ejes de desarrollo de nuestra región. Para nosotros es muy importante este trabajo que hacemos con Corfo porque ellos tienen acciones específicas que nos llevan a mejorar y apuntar lo que nosotros queremos como región de Arique Perinacota, que es el desarrollo tanto del eje turístico como del eje de la agricultura o los servicios y el eje también de acuicultura, que es en el que ellos están trabajando también con la Universidad Arturo Prat. Fue una reunión sumamente provechosa para la institución y para colaborar con el proyecto regional. Pudimos conversar distendidamente con la Intendenta respecto, primero escuchar cuál era el proyecto de la región que ella le toca liderar conforme al proyecto del actual gobierno, a la cual Corfo va a colaborar y es parte de, y pudimos conversar respecto a los distintos instrumentos que nosotros ponemos a disposición de este gobierno regional y el esfuerzo de la institución. ello va a implicar desarrollar un convenio entre el gobierno regional con Corfo para poder ir en colaboración con las distintas prioridades de la estrategia regional de desarrollo que sin duda orientará la gestión. La municipalidad de Arica realizó el cierre del mes de la chilenidad con actividades que reunieron a los adultos mayores en un masivo pasacalle y a las agrupaciones de y para personas en situación de discapacidad en una entretenida jornada con juegos típicos, baile y almuerzo de camaradería. Ambas celebraciones estuvieron enmarcadas en las diversas jornadas desarrolladas en toda la ciudad por el municipio, en especial por las oficinas comunales de la discapacidad y de adulto mayor. Bueno, sí, efectivamente, el adulto mayor goza mucho, ¿no es cierto?, de nuestro baile nacional, entonces a modo de cierre de las fiestas patrias quisimos hacer una actividad, además inédita, dado que es primera vez que se hace una actividad en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entonces la intención en esta oportunidad es poder reunir a todos los adultos mayores para hacer el cierre del mes de la patria. La verdad es que se hicieron ramadas para adultos mayores, ¿no es cierto?, fonda entre ellos mismos, las organizaciones se caracterizan por su organización, por su desempeño, y en este sentido, la verdad es que el mes de la patria se vibró desde fines de agosto hasta el día que nosotros queremos cerrar con este esquinazo mayor. Bueno, la organización de discapacidad es diferente, es importante porque aquí uno tiene que estar, hacer la convivencia, lo principal es la convivencia, entre nosotros que somos la discapacidad, entonces el papá de un niño con discapacidad, y creo que es importante esta fecha para que se unan, lo importante es que la pasen bien, es importante que la gente, los niños, las personas con capacidades diferentes estén felices y compartiendo un almuerzo, una empanada, que es lo importante que ellos lo disfruten. Bien, hasta aquí las informaciones por el día de hoy, les esperamos mañana en este mismo horario, que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.